Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error y estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un honor en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta derroché que no se fuera y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de mar en mar llorando sin poderme olvidar basándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuentas de la verdad Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo que anduve por ahí de mar en mar Llorando sin poderme olvidar basándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuentas de la verdad Tal vez lo que me cuentas de la verdad Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo Sereno ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.